Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola niños, bienvenidos a nuestra nueva historia. Os recordamos una vez más que estas son historias reales de hombres y mujeres muy valientes, pero sobre todo hombres y mujeres que amaban a Dios por encima de todas las cosas. Hoy comenzaremos una nueva historia. Nuestra protagonista se llamaba Corrie Ten Boom. Corrie Ten Boom nació en Holanda en el año 1892. La suya era una gran familia, unida y cristiana. Vivía en la ciudad de Harlem, en una casa muy grande a la que cariñosamente llamaban Bege. Allí vivía con su padre, Casper Ten Boom, su madre, sus tres tías y sus hermanos. William era su hermano mayor, Nolly tenía dos años más que ella y Betsy era su otra hermana. Betsy era siete años mayor que ella y nunca había tenido buena salud. Desde pequeña había tenido una enfermedad en la sangre que hacía que se cansara con facilidad. Algo importante que deberíamos decir es que Corrie a la edad de 17 años se enfermó. El médico le diagnosticó tuberculosis, una enfermedad que en aquel tiempo era muy peligrosa. Tuvo que pasar cinco meses reponiéndose en la cama y muchas veces se preguntaba por qué Dios permitía que le sucediese aquello, siendo tan joven. A medida que iba pasando las semanas y al no encontrar una respuesta a su enfermedad, dejó de preocuparse de su muerte y decidió vivir cada día lo mejor que pudiese. Al final de esos cinco largos meses se descubrió que lo que realmente tenía era apendicitis, lo cual se curaba con una operación. Los casi seis meses de cama aumentaron su deseo de vivir y aprovechar su vida. Corrie ayudaba a su padre en su negocio de relojes. Casper Tenbum era uno de los mejores relojeros de Holanda, pero los relojes de pulsera eran cada vez más populares. El señor Tenbum necesitaba a alguien en su tienda que supiera arreglarlos y por eso Corrie se marchó a una fábrica en Suiza, donde aprendió a fabricar y arreglar relojes de pulsera. Con 32 años se convirtió en la primera mujer relojera en Holanda. Pero el pequeño negocio de relojes no solo era un lugar para esta tarea. Allí se recibía todo tipo de gente, necesitada o rica, tanto holandeses como judíos. Para todos había tiempo. Ya fuera para arreglar un reloj, recibir un consejo, una palabra amable o una oración. Pero aquel lugar de paz y normalidad pronto se vería invadido por la guerra y nuevas y duras experiencias vendrían a la familia Tenbum. El 9 de mayo de 1940, a las 9 y media de la noche, el primer ministro de Holanda declaró que Holanda no participaría en la Segunda Guerra Mundial, lo cual era una gran mentira. Casper Tenbum apagó su vieja radio, se dio media vuelta y dijo, no podía continuar escuchando mentiras. Holanda no podrá mantenerse al margen de esta guerra. Alemania nos derrotará. Que Dios se apiade de los holandeses que no creen en él. Corrie y Betsy se miraban asombradas, aunque en lo más profundo de su ser sabían que su padre tenía razón. Esa misma noche, las bombas alemanas comenzaron a caer. Pero esto no fue lo que más sorprendió a Corrie, sino el oír como su hermana de rodillas oraba y decía, Dios, te pedimos por los pilotos alemanes que están arrojando las bombas. Te rogamos que abras sus ojos para que puedan ver la maldad. Bendícelos y haz que sepan que siempre estás con ellos. Corrie apretó los labios. Ella no sentía lo mismo. Pero con el tiempo, Dios le enseñaría a amar y perdonar a estos alemanes. Esta es la historia por hoy. Continuaremos el siguiente día. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.